¡Hola chicos de YouTube! ¿Están todos bien? Yo soy María Clara. Y yo soy JP. Y hoy estamos aquí para abrir estas cajas que pueden tener desafíos, regalos o dulces. Entonces, si quieren saber quién va a ganar, dejen sus likes, suscríbanse al canal y vuelvan para acá. Vamos a jugar piedra, papel o tijera para ver quién va a empezar. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Yay! ¡Tené! ¡Rayos! Yo creo que voy a comenzar con esta cajita. ¡Oh! ¡Un Puppet gigante! ¡Y un ingenio! ¡Cielos chicos, es muy grande! ¡Felicidades María! ¡Acabas de ganar un Puppet gigante! Bueno, María tuvo suerte y se ganó un regalo genial, que es un Puppet gigante. Así que, espero que ella me dé suerte. ¿Qué es esto? ¡Felicidades! ¡Acabas de ganarte un beso dulce! ¡Gané un beso dulce! ¡Qué extraño! ¡Te lo vas a tener que poner! ¡Chicos, esto es un besito que viene en forma de dulce! ¡Déjeme arreglarlo! ¡Oye, pero qué lindo! ¡J.P., ¿dónde compraste ese labial? ¡Yo quiero uno! ¡Quiero uno igual a ese! ¡Toma! ¡Quédate! ¡Oh, yeah! ¡Chicos, J.P. no tuvo suerte, pero hoy yo la tendré porque es mi día de suerte, ¿no? Creo que dijo mucha suerte. Voy a ver esta amarilla. ¡Un, dos, tres, y... ¡Escapa de los globos de tinta de colores! ¡No! María, creo que no obtuviste la suerte que querías. ¡Toma! ¡Toma eso! ¡No! ¡Toma! ¡Le di con todas mis fuerzas y no explotó! ¡Tuve suerte! ¡Conseguí escapar de todos los globos con tinta! Chicos, María no tuvo suerte al abrir la caja. Tuvo suerte durante el desafío porque logré pegarle tres globos que tenía y ninguno explotó. ¡Qué suerte! Yo me mojé más que ella. ¡Vamos a la siguiente caja! Ahora es mi turno, así que vamos. ¡Cielos, lo estás rompiendo! ¡Desafío! ¡Salta la cuerda diez veces! Como soy muy considerada, JP no tiene que hacer diez saltos seguidos. Uno. Ahí van dos. No fueron dos. Fue solo uno. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me faltan tres. Seis. Siete fue esta. Solo necesito tres. Seis. Bueno, van seis. Uno, dos, dos, ocho, ocho, nueve, diez, once. Muy bien. Hiciste una más. ¡Felicidades! Yo puedo hacer hasta veinte. Uno, dos, tres. Ahora es mi turno y escojo este de aquí. Veamos. ¿Pintar mi cabello? Bien, chicos. Ahora llegó el momento de poner más lindo el cabello de María. Voy a ser muy creativo. Bien, chicos. Voy con este amarillo. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Desafío pintarme de rosa como un labial? ¡No! 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 Juna me pintó mi cabello y ahora yo le pintaré todo su rostro. Protector solar para tu piel. No muevas la cara. ¡Ay, qué lindo como quedó! ¡Miren! Y ahora le voy a colocar un labial súper lindo y de marca. ¡Espera! ¡Me tocó el diente María! ¡Me quedó muy bonito! ¡Miren eso! Vamos a ponerte aquí en la nariz, que es importante. Un poco aquí en las mejillas. Aquí en la frente. Y ahora, para finalizar el maquillaje, te vamos a colocar esto de aquí que no sé qué es. ¡Yeehú! Tranquilo. Bien. Oye, pero qué lindo te ves así. ¡Sí! Ahora un poquito aquí y listo. ¡Terminó el maquillaje! ¡Ya puedo tener mi propio blog! Ahora, chicos, voy a elegir esta de acá. Una, una caja roja. ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué es esto? No sé qué es. Ah, no, es esto. Creo que es un desafío, María. Déjame ver. Toma un delicioso baño de espuma. ¡Oh, no! ¡Corre! Baño de espuma, baño de espuma, baño de espuma, baño de espuma, baño de espuma. ¡Miren, chicos, soy un cupcake! ¡Es un cupcake! ¡Tómalo una foto! ¡Chicos, me veo como un cupcake y estoy muy feliz! ¡Ahora! Un, dos, tres y... ¡Qué divertido! Bueno, creo que ahora mi cabello está limpio, ¿no? Siguiente. Un, dos, tres y... ¡Ferrero Rocher! ¡Yujú! Tiene doce deliciosos Ferrero Rocher. ¡Yummy! Este es mi bombón favorito, chicos. Adoro esto. ¡Mmm! Ahora voy a abrir este de aquí. Un, dos, tres y... ¿Vas a tomar un baño de slime? ¡Mmm! Agua. ¡Uy! ¡Uy! Polvo mágico. Mezclas. Parece nieve. Parece... Parece otra cosa. Nieve. Bien, chicos, aquí tenemos... Este recipiente bien pesado. Y María Clara... Tres, dos... ¡Mira eso! Vamos a echarle más espuma. Tres, dos, uno y... Desafío. ¿Lluvia de talco? ¿Qué será eso? Chicos, un desafío. Lluvia de talco. María. Vas a quedar con un olor maravilloso. Pero voy a oler a bebé. ¡Deja! Parece humo. Basta con esta tormenta de talco. ¡Mamá, mamá! ¿Vieron? ¡Wow! ¡Qué locura! ¡No, mamá! Ahora voy a elegir esta caja. Veamos. ¿Desafío pastel en la cara? ¡No! Bueno, espero que esta parte sea deliciosa por lo menos. Bueno, chicos, ahora es mi turno. Y... Solo quedan tres cajas, así que... ¡Buen provecho! Ganaste un delicioso helado. ¡Buen provecho! ¡Un delicioso helado! ¡Yupi! Bueno, los peores desafíos cayeron sobre mí. Así que creo que me tocará algo bueno. Voy con este de aquí. Un, dos, tres, y... Veamos ahora qué es. ¡Lamer un limón sin hacer ningún gesto! ¡No me gusta! María, voy a ser solidario y te acompañaré en el desafío de limón, ¿sí? Buena suerte. Muy bueno, chicos. Bien, chicos, ahora abriré este. Espero que sea una cosa buena. Un, dos, tres, y... ¡Desafío! Estalla cinco globos con tu trasero. ¿Cómo es que voy a hacer eso, chicos? Chicos, JP estaba esperando para poder hacer eso. Lo sabía. ¡Qué susto! ¡Es fácil! Bien. Una. Dos. Tres. Uno, dos, y... ¡Ahora es mi turno! Chicos, ya saben. Espera, ven acá, María. Solo quedan dos. Y una de esas dos. Si elige la incorrecta, seré rico. ¡Ting, marí, dedo, pingüe, cucaramacaracaracitaramue! ¡Soy millonario! ¡Gané cien dólares! ¿Puedo abrir esta de aquí abajo? Por favor, déjame abrirla. Estoy emocionado. ¡Cien dólares! ¡Un delicioso vaso de leche! ¡No me gusta la leche! ¡Cien dólares! Y María Clara nos los ganó. ¡Cien dólares! Chicos, esto es para beber un vaso de leche, pero a mí no me gusta la leche. Así que JP, como él ganó cien dólares, me voy a librar de esta. ¡Cien dólares! Esto es todo, queridos amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Ay, JP! Después de esto no quiero más desafíos.